buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de coding graph en algunas ocasiones las personas me consultaban como yo hacía para que en sql developer pudiera tener un fondo en donde tenga este esquema de colores dentro de lo que sería el programa normalmente sql developer trae por defecto un fondo de color blanco bueno en este vídeo les voy a enseñar cómo modificarlo a su gusto para que sea más agradable el proceso de programación dentro de oracle lo primero que haremos es ir a herramientas o tools y aquí buscaremos la opción de preferences o preferencias en este menú podremos encontrar muchas capacidades muchas opciones para personalizar nuestro entorno el que deseamos trabajar es el de editor de texto aquí podemos cambiar características como el tipo de letra yo normalmente trabajo con arial y en el tamaño 19 para cuando esté compartiendo la pantalla y dando clases ya que es un tamaño letra bastante aceptable para la gran mayoría de personas aquí tengo una previsualización donde podría entonces trabajar para tener un formato o lo que sería un ejemplo de cómo quedaría una vez aplicado ese tamaño luego tengo la parte de formato que se expande en otras opciones yo aquí abro y en formato avanzado puedo ver la previsualización de cómo va a quedar el código en lo que sería el formato customizado o bien si yo deseo ya cambiar el fondo y especificar un color para cada tipo de objeto o keyword dentro de sql developer voy a darle clic a syntax colors esta ventana hay que trabajarla con mucha paciencia porque necesitamos saber a qué le estamos dando clic aquí le estamos cambiando color para que el diseño o el esquema de colores que seleccionemos sea el adecuado y que nos facilite la comprensión del código sql o plsql por ejemplo aquí dentro de todas las variables para los estilos voy a buscar por ejemplo el color para cuando yo trabaje con comentarios hacer un comentario en oracle sería nada más empezando con dos guiones y luego la letra entonces aquí veo que lo tengo en formato itálico lo que sería un comentario de plsql voy a ir aquí y le puedo cambiar el fondo a otro color o bien el estilo de fuente puede ser bold puede ser itálico y el foreground es el color del texto entonces podría ser un amarillo y ya con esto se notarían más los comentarios ahora si yo selecciono un elemento dentro de esta pantalla de previsualización el sql developer podrá posicionarse en la variable que estoy modificando por ejemplo estoy aquí que son literales si yo le doy clic voy a poder darle formato a los strings de plsql y aquí está el formato que ya la había definido pero que usted podrá cambiar si así lo desea para números que está para la definición de keywords para el identificador de un parámetro entonces todo esto usted lo va a ir definiendo paso a paso ahora bien yo dentro de lo que sería la customización también tengo otros estilos ya precargados de sql developer con la instalación por ejemplo eclipse netbeams sublime text que fue uno que yo creé cada vez que ustedes elaboran un nuevo diseño lo pueden guardar como una plantilla de diseño y ya queda almacenada en la base de datos sublime text 2 que es el que utilizo actualmente twilight entre otros con esto ya estamos modificando el fondo el color de mi entorno de desarrollo y algunos que tal vez desean trabajar con fondos oscuros les va a servir bastante esta opción por último hay una sección en donde podremos trabajar cómo visualizar los resultados de una consulta o de una ejecución de sql o plsql dónde es que se encuentra esto en base de datos vamos a expandir las opciones y busquemos worship en worship voy a tener que activar el patrón de cebra para si yo alternar el color de las líneas en el resultado de mi sql entonces voy a darle clic en ok y aquí como ya tenía el twilight seleccionado se aplicó el cambio si yo ejecuto esta consulta ahora voy a notar que los resultados en sql developer tienen un color alternado entre líneas y esto va a ser mucho más fácil en términos de lecturabilidad así yo voy modificando y tengo al final un entorno mucho más agradable para la vista si este vídeo le sirvió espero que se suscriban a mi canal y nos vemos en una próxima entrega de coding graph y